Hoy vamos a leer Hechos 22 Estamos leyendo la estadía de Pablo en Jerusalén Ayer vimos como lo apresaron y quedó en manos del tribuno Y como el tribuno le da la oportunidad de hablar a los judíos que lo querían matar Y vamos hoy a escuchar el discurso de Pablo a estos judíos de Jerusalén Que es básicamente un testimonio de su conversión Estamos leyendo la traducción del libro El Pueblo de Dios Y estés donde estés, en tu carro, en tu casa, donde estés escuchando Esperemos que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros a medida que leemos esta escritura Santo, Espíritu Santo Enseñame a orar Y a confiar en ti Proclamamos Hechos 22 Hermanos y padres, les dijo Escuchen lo que hoy les voy a decir en mi defensa Al oír que hablaba en hebreo, el silencio se hizo aún más profundo Pablo prosiguió Yo soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia Pero me he criado en esta ciudad y he sido iniciado a los pies de Gamaliel En la estricta observancia de la ley de nuestros padres Estaba lleno de celo por Dios, como ustedes lo están ahora Perseguía a muerte a los que seguían este camino Llevando encadenados a la prisión a hombres y mujeres El sumo sacerdote y el consejo de los ancianos son testigos de esto Ellos mismos me dieron cartas para los hermanos de Damasco Y yo me dirigí allá con el propósito de traer encadenados a Jerusalén A los que encontrara en esa ciudad Para que fueran castigados En el camino y al acercarme a Damasco hacia el mediodía Una intensa luz que venía del cielo brilló de pronto a mi alrededor Caí en tierra y oí una voz que me decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le respondí, ¿quién eres, Señor? Y la voz me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues Los que me acompañaban vieron la luz Pero no oyeron la voz del que me hablaba Yo le pregunté, ¿qué debo hacer, Señor? El Señor me dijo, levántate y ve a Damasco Donde se te dirá lo que debes hacer Pero como yo no podía ver a causa del resplandor de esa luz Los que me acompañaban me llevaron de la mano hasta Damasco Un hombre llamado Ananías, fiel cumplidor de la ley Que gozaba de gran prestigio entre los judíos El lugar vino a verme y acercándose a mí me dijo Hermano Saulo, recobra la vista Y en ese mismo instante pude verlo Él siguió diciendo, el Dios de nuestros padres te ha destinado Para conocer su voluntad, para ver al justo y escuchar su palabra Que tú darás testimonio ante todos los hombres de lo que has visto y oído Ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo y purifícate de tus pecados Invocando su nombre De vuelta a Jerusalén Mientras oraba en el templo, caí en éxtasis Y vi al Señor que me decía, aléjate rápidamente de Jerusalén Porque ellos no recibirán el testimonio que tú darás de mí Entonces respondí Ellos saben, Señor, que yo iba de una sinagoga a otra Para encarcelar y azotar a los que creen en ti Y saben que cuando derramaba la sangre de Esteban, tu testigo Yo también estaba presente Aprobando su muerte y cuidando la ropa de los verdugos Pero él me dijo, vete Porque quiero enviarte lejos a las naciones paganas Hasta aquí los judíos lo escucharon Pero al oír estas palabras comenzaron a gritar Elimina a este hombre No merece vivir Todos vociferaban, agitaban sus mantos Tiraban tierra al aire El tribuno hizo entrar a Pablo en la fortaleza Y ordenó que lo azotaran para saber por qué razón gritaba así contra él Cuando lo sujetaron con las correas Pablo dijo al centurión de turno ¿Les está permitido azotar a un ciudadano romano sin haberlo juzgado? Al oír estas palabras el centurión fue a informar al tribuno ¿Qué vas a hacer? Le dijo Este hombre es ciudadano romano El tribuno fue a preguntar a Pablo ¿Tú eres ciudadano romano? Y él respondió Sí El tribuno prosiguió A mí me costó mucho dinero adquirir esa ciudadanía En cambio yo la tengo de nacimiento Dijo Pablo Inmediatamente se retiraron los que iban a azotarlo Y el tribuno se alarmó al enterarse de que había hecho encadenar a un ciudadano romano Al día siguiente queriendo saber con exactitud lo que acusaban los judíos El tribuno le hizo sacar las cadenas Convocando a los sumos sacerdotes y a todo el Sanedrín Hizo comparecer a Pablo delante de ellos Palabra de Dios Te alabamos Señor Muy bien Estamos en Hechos 22 Pablo está en Jerusalén Y ahora el tribuno le da la oportunidad a Pablo De hablar frente a los judíos Y lo que vemos es que El discurso de Pablo frente a los judíos de Jerusalén Es su testimonio de conversión Que lo contó en Hechos 9 Y lo va a contar en Hechos 26 El testimonio de la experiencia de Damasco Aparece tres veces en el libro de los Hechos Es una experiencia tan fuerte La experiencia de conversión de Pablo Que él la cuenta tantas veces Por eso una primera enseñanza que nos deja Hechos 22 Es que importante es escribir tu testimonio de vida Y que importante es dar testimonio de cómo te encontraste con el Señor Muy bien La segunda enseñanza que aprendemos es que Pablo adapta su testimonio a una audiencia judía Él tiene detalles, sobre todo al inicio Que busca mostrar cómo era un judío Y tiene detalles que muestran que era un judío celoso Que persiguía a los cristianos Que fue testigo de la muerte de Esteban Que había sido también un discípulo de Gamaliel Que Gamaliel era un maestro, un rabí en Jerusalén Y que estaba lleno de celos de Dios Entonces, él quiere mostrar Adapta su discurso a esta audiencia judía Tercero, vemos que esta vez, este relato Muestra cosas que antes no mostró Tiene algunos detalles que no están incluidos Y otros detalles que sí están incluidos Por ejemplo, en esta historia de conversión La historia de Ananías está más corta Es más pequeña, más breve Y hay una visión que Pablo narra Que ahora vamos a mencionar Que es en Jerusalén Que no está en Hechos 9 O sea, agrega cosas que no se dijeron antes Y saca cosas que ya dijeron antes Muy bien Esta historia de conversión Muchas veces ya los detalles ya las sabemos Pero acá agrega que fue al mediodía Brilló una luz que lo envolvía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esto quiere decir que Cristo está presente en los cristianos Jesús vive en cada alma que está en estado de gracia Jesús vive en tu alma Y Pablo le dice ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Es una muy buena pregunta Para cuando oramos Señor Jesús, ¿qué debo hacer? Y Jesús no le da luz para todo el camino Le dice Anda a Damasco Y allá te dirán lo que tenés que hacer Jesús quiere que Pablo confíe Debo luz para el próximo camino El próximo paso del camino Anda a Damasco Y ahí vas a ver lo que tenés que hacer Y después Otro paso más Y después Otro paso más Jesús le dice Bájate del caballo Sé humilde Y ahora que estás ciego Te van a llevar de la mano Muy bien Lo bautiza Ananías Desciende el Espíritu Santo Y como decíamos Pablo se va de Damasco En Hechos 9 nos dice esto Y se va a Jerusalén Si se recuerdan Bernabé lo hace entrar en Jerusalén Pero cuando Pablo va a Bernabé Esta versión de la conversión De Hechos 22 Agrega que Él tiene una visión En el templo Entra en éxtasis Es Una tercera visión Ya había tenido La visión de Damasco La visión en Corinto La visión De Jerusalén La visión de Macedonia Muchas veces Jesús le habla por medio de visiones Bueno acá entra En éxtasis Pablo en el templo Y Jesús le dice Aléjate de Jerusalén Aléjate de Jerusalén Pablo le dice No, no pasa nada Soy judío No, no me va a pasar nada Un poco como que discute Pero Jesús le contesta Vete Porque quiero enviarte A las regiones paganas Y bueno Y Pablo obedece Y se va de Jerusalén Muy bien Cuando Los judíos Estaban escuchando Este discurso Escuchan que Pablo Fue enviado A las regiones paganas Se escandalizan Se escandalizan Y lo quieren matar Se lo quieren comer vivo Entonces De vuelta Aparece El tribuno Y el tribuno Un poco Lo salva de vuelta Lo hace entrar En la fortaleza Todos están gritando Eliminen a este hombre No merece vivir Es las mismas palabras Que la multitud Decía A Jesús Cuando estaba Frente a Aponso Pilato Crucifícalo Crucifícalo Entonces El tribuno Hace entrar a Pablo En la fortaleza Y lo azota Una vez más La multitud afuera Lo quiere matar El tribuno Adentro Lo hace azotar Y Pablo Saca esta carta Dice ¿Por qué Tratas así A un ciudadano romano? Como saben Los judíos Estaban colonizados Por los romanos Y si eras romanos Tenías muchos derechos Y uno de los derechos Era hacer juzgado A ser juzgado Antes de ser azotado El tribuno Que es este oficial A cargo de mil soldados Se asusta Y dice Bueno Mañana Te voy a hacer comparecer Para ver por qué Te acusan O sea que Esta carta De ciudadanía romana Pablo La usa muy bien Y evita que El tribuno Lo siga azotando Vemos que Pablo Es una persona Inteligente Una persona prudente Sale de situaciones Difíciles Y se hace respetar Muy bien ¿Qué podemos Aprender de Hechos 22? Podemos aprender La gracia De la docilidad Al Espíritu Santo Pablo Es dócil Fíjense estas dos cosas Que dice Pablo Primero le dice En Damasco ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Quiero que tú me guíes Jesús Antes yo guiaba Mi vida Pero ¿Qué debo hacer? Y Jesús le dice Anda a Damasco Y Ananías Te va a bautizar Y vas a recibir El Espíritu Santo Después en Jerusalén Cuando él tiene Este éxtasis Al principio Se resiste Pero Jesús le dice Vete porque Quiero enviarte Lejos A las naciones paganas Versículo 21 Vete porque Quiero enviarte A las naciones paganas Y bueno Y sabemos que Pablo fue dócil Fue obediente O sea La docilidad Al Espíritu Santo La docilidad A la voluntad De Dios Discernir los caminos De Dios Y seguirlos Ser como una pluma Que Dios va soplando Que es livianita Esta pluma Y Dios va Soplando En la dirección Que él quiere Ser como un caballo Dócil Que se deja guiar No como un caballo Mañero Que va donde él quiere No un caballo Dócil Él era mañero Él era una pluma Pesada Con agua Una pluma Que no se deja mover Pero se volvió dócil Por eso Que gran gracia Es ser un misionero Guiado por el Espíritu Santo El Espíritu Santo Descendió En el bautismo Sobre Pablo El Espíritu Santo Lo guió A Arabia Al desierto El Espíritu Santo Lo sacó De Jerusalén El Espíritu Santo Lo guía A Macedonia Para que predique El Espíritu Santo Lo guía También a Jerusalén Para que vaya A morir Como Jesús Paso a paso El Espíritu Santo Le muestra La misión Y las cosas Que tiene que hacer A veces el Espíritu Lo impulsa A evangelizar A veces lo impulsa A orar A veces lo impulsa A la cruz Pero siempre El Espíritu Lo está impulsando A dar más fruto ¿Dónde quieres Que vaya Señor? Hazle esa pregunta Dile al Espíritu Santo Que también Te guía a ti Oremos Padre Gracias Por este gran apóstol Y por su docilidad A las emociones Del Espíritu Santo Queremos también nosotros Ser una pluma Que tú soples Un caballo Que tú guíes Danos la gracia De seguir Esas emociones Interiores Que nos llevan A orar más Amar más Anunciar más E incluso a veces A sufrir En la cruz Con Cristo Por eso Danos hoy Esa guía Y danos hoy La gracia De hacerte Esta pregunta Muchas veces ¿Qué debo hacer Señor? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es el próximo paso Que tú quieres para mí? Amén Hermano Que tengas un buen día Y que el Espíritu Santo Te guíe Amén El Espíritu Santo Es el próximo paso